¡Hola mis manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jensi y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, como habrán podido leer en el título, hoy vamos a estar teniendo un haul de YesStyle que estoy súper, súper emocionada. Ya lo estaba esperando por mucho tiempo y al fin ya llegó. Ya llegaron mis cositas que me voy a probar y estoy muy, muy emocionada. Esta página me encanta, familia. Recuerden que tenemos un código de descuento que se los voy a estar dejando por aquí abajito para que ahorren dinero en cualquier compra. Si usan mi código, pues les van a hacer muchos descuentos. También recuerden que en la descripción de este video, en la cajita de información, les voy a estar dejando todos los links de las piezas, de las prendas, de la ropita que les voy a mostrar hoy. Aquí vamos a estar hablando, como siempre, de calidad, de tallas, de, bueno, en fin, de todo, del material, de la ropa, de todo. Miren qué cantidad de cosillas. Ok, vamos a empezar con esto. Esto me tiene muy enamorada, me encanta muchísimo. Mi familia, voy a hacer una pausa para decirles que amo mi pelo el día de hoy. Me lo corté hace unos días, pero lo amo. No tiene nada que ver con el video, pero bueno, quería presumirlo. Mi pelito. Ok, continuemos. Miren qué hermoso está. Dice Rich. Es un pullover sin más. Solamente me gustó por el letrero. Yo soy fan de cuando la ropa dice algo aquí enfrente. Me gusta muchísimo. Este es súper grande. De hecho, ustedes me van a ver probándomelo en algún lugar, pero, o sea, simplemente así por encima, sin habermelo probado. De hecho, no me he probado nada de lo que está aquí todavía. Sin habermelo probado, ya sé que es anchote y eso me gusta muchísimo. Ahora, la tela es una buena calidad. Está súper buena la tela, pero esto me va a dar un calor porque se siente... Es tan buena que es gorda, entonces es muy, muy buena. De hecho, no transparenta, no nada. Me parece una buena calidad, o sea, la forma en la que imprimieron esto, me parece que es buena. No es de las que se descascara y eso es un punto a favor porque la ropa que tiene letreros y es mala calidad. Luego, cuando se lava, empieza a perder color y a caer, no sé si así. Ok, continuemos. Uy, esto me gusta muchísimo. Yo estoy ahora, familia, lo van a ver también en los videos que se vienen, que estoy obsesionada con las mariposas. Esto lo vieron en el haul anterior, me parece. Miren, está hermosa. Entonces, como no, a mí cuando me da por algo, yo estoy ahora con las vagas y las mariposas que no puedo con mi vida. Miren este vestido que me pedí. Está tan lindo, pero tan lindo. Es de mariposita. Yo no... Primero no sabía si era azul oscuro, azul marino o negro, pero ya una vez que me llegó, sí es negrito. Y está lindo, 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 lindo. Yo quiero que ustedes vean el... O sea, que lo puedan observar. No lo pueden sentir, pero bueno, que lo vean más o menos. Es un terciopelo tan lindo. Y las maripositas yo pensé que iban a venir también impresas, así como una figurita, pero no. También son de terciopelo. O sea, no es nada impreso en la tela. Sino como que es el mismo material, pero en blanco. Que trataron de hacer la forma de la mariposa. Bueno, no sé cómo lo habrán podido hacer, pero me encanta. Está demasiado, demasiado lindo. Me gusta muchísimo. No es ni tan corto ni tan largo. O sea, que está bien. Y está espectacular. Lo amo. Intensamente. Ok, continuemos. Voy a tratar de que este haul sea bastante así. Porque no quiero demorarme. Miren esto de aquí. También de esto estoy obsesionada con las cosas de fresita. Este está muy bonito también. Es un topsito. Es rosadito, como pueden ver. Y miren también qué bonitas se ven las fresitas. O sea, vino en un tono bastante lindo. Porque las fresitas resaltan bastante. Porque están rojas, rojas, rojas. Y eso me gusta muchísimo. Aquí tiene un lacito. ¿Ven? Aquí tiene un lacito. Y los tirantitos son súper, súper finitos. Pero muy lindos. Y son como de lastiquitos. ¿Ven? Está súper linda así crop top. ¡Me encanta! Esto con un shortsito, con una faldita, con pantalón, tenis, sandalias, lo que sea. Va a quedar espectacular. La tela me gusta porque es como una tela de estas telas que son frías. No sé si ustedes tengan algo. O no sé si les pasa con las almohadas. Que a veces tú pones la cara y es como frito, así rico. Bueno, esta tela es fría. Y es una divinidad. Me encanta. No da nada de calor. No es transparente. Pero es un buen material. Y ya. Ok. Lo próximo que tenemos. Ay. Con esto también estoy obsesionada mal. Dios mío. Estas blusitas que se usan ahora tantísimo. Que son. Así una blusita sin más. Pero aquí tienen como muchas tiritas. No muchas tiritas. Estas blusas son abiertas aquí. Y solamente te amarras con las tiras. Y queda tan lindo y tan sexy. Y de estas me he pedido por montones que lo van a ver en los siguientes videos. De momento me llegó solamente esta. También es un color súper básico que te lo puedes poner con cualquier cosa. Entonces con cualquier cosita pega. Y con cualquier cosita me va a quedar bien. Entonces estoy enamorada. La amo. O sea. Porque es que es tan linda. Es tan linda. Se te amarra aquí. Dos nuditos. Y me parece súper increíble. Hay gente que se lo pone sin sujetador. O sea. No se ponen ajustadores. No nada. Y de hecho. Así es como se ve bonito. Porque se supone. Que es para que te vean los dos lacitos. Y ya. Que no haya nada por el medio aquí. De cuando se te ve el ajustador. Entonces. No sé. Con una pezonera o algo así. Tú te lo pones. Y se te tapa. O con un bralé blanco. O algo así. Pero es linda. O sea. Es linda y más. Ahí está. Estoy sufriendo con esta. Porque no me la he probado. Pero ya la vi. Y como la veo. Siento que me va a quedar. Me pica la mano. Siento que me va a quedar. Un poquito grande. Entonces. Eso me tiene triste. Porque esto era lo que más estaba esperando. De este haul. Tenía muchas ganas de que me llegara. Está muy linda. También es de fresitas. Miren. Qué cosa tan linda. También es de fresitas. Pero es blanca. Y esta de la sí es súper finita. O sea. Es súper delgadita. Muy linda. Fresquita. Para el verano. Entonces tiene unas manguitas así. Que le da un toque así como romántico. Lindo. No sé. Como muy femenino. Miren qué linda está. Miren el tono. Está muy linda. Tiene estas manguitas. Así que queda como así. Acurruñaditas. Aquí. Y también. Tiene las tiritas estas. De aquí delante. Entonces. Esto te lo pones. No sé. Yo creo que me la voy a probar. Y esta vez van a estar viendo. Pero tampoco se guíe mucho por mí. Porque creo que me va a quedar grande. Pero bueno. Entonces. Te la amarras aquí enfrente. Y se va a ver súper súper bonito. Pero está súper linda. Voy a tratar de que si me queda muy ancha. Arreglarla de alguna forma. Para poder ponérmela. Porque la amo. Lo otro que me estuvo pidiendo familia. Es esta blusa. Que es un escándalo. Qué blusa tan linda. Es un topsito. Sin mucho misterio. Es de color así. Verde como militar. Así. Me gusta muchísimo. Este tono de verde. Y miren el hueco. Que tiene aquí. O sea. Este hueco. Te va a quedar como por aquí. O sea. No aquí. Obviamente. Pero te va a quedar como por aquí abajo. No me acuerdo si era arriba. O abajo del hueco. Bueno no sé. Ustedes lo van a estar viendo en pantalla. Este huequito le da un toque tan lindo. Y tan sexy. Tan de todo. Se ve súper linda. Y viene con estas tiritas también. Que van así. Como para complementar las manguitas. Miren qué lindo se ve. Me vea tan bonito. Esto con unos shorts. Y tenis. Me encanta. Me acabé de comprar un scrunchie. De estas cositas. De este mismo color. Que cuando me lo compré. Dije. ¿Con qué me voy a poner este scrunchie? Porque no tengo ropa de ese color. Creo. Y miren. No me acordaba de esta. Y por último. Pero no menos importante. De hecho. Es la cosa que más me ha encantado. De este haul. Bueno. Eso. Y el vestido de maripositas. Me encantó. Pero bueno. Esto. Mi obsesión no para. Ya me propuse no pedir más cosas de vaca. Porque. Literal. Me tienen que llegar muchas cosas en camino. También de vacas. Y es como. ¿Qué voy a hacer con tantas cosas de vaca? Pero bueno. No me arrepiento. Porque está muy linda. Miren. Qué bonito. Miren. Qué bonito. Miren. Qué bonito. Ay. Me encanta. Es que yo no puedo con esto. Está tan lindo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es un pulovito. Ay. Que yo amo los pulovores. Esto sí me lo voy a poner demasiado. Me encanta. Es que yo estoy in love. No puedo con tanto amor. Miren. Miren. Miren qué belleza. Es un pulovito. Súper sencillito. Sin más. Es solamente blanco y negro. Pero como tiene. Lo de la vaquita. Le da mucho flow. Mucha onda. Es que es lindo. Es lindo y más. Así como el que tengo puesto. Como por aquí. No es larguito. Es medio cortico. Es una tela súper riquita. También súper finita. Nada de calor va a dar. Y. Ay. Qué puedo decirles. Estoy in love con esto. Me he dado cuenta que en todo el video. Esta pestaña me ha estado temblando. Así que si la ven despegada. Ay. Dios. Qué horror. No juzguen. Ok. Ya me las voy a quitar. Pero bueno familia. Sí. Eso fue todo. Lo del haul del día. De hoy. Como pudieron ver. No fueron tantas piezas. Porque la colaboración con Jess Style. Que se viene en camino. Está gigantesca. Entonces. Yo me pedí. Estas cositas. Como para tenerles otro videito. Y así. Pero esperen. La próxima colaboración con Jess Style. El próximo video. El próximo haul de ellos. Porque va a estar. Caliaco. Ahí sí me enloquecí. Y pedí demasiadas cosas. Entonces. Estoy súper emocionada por eso. Recuerden. Mi código. Que se los voy a volver a dejar por aquí. Recuerden también. Que se los voy a dejar en la cajita de información. Así como todos los links. De la ropita que me pedí. Por si quieren algo de lo que me pedí. O por si quieren algo similar. Y bueno. Que si este video les gustó. Por favor. No se olviden de regalarme un like. Que esa es la forma de yo saber. Si les están gustando los videitos. Y también. No se olviden de suscribirse. Aquí abajito. Donde dice suscribirse. Para que sean parte de esta familia. Y para que no se pierdan ninguno de mis videos. Corre a seguirme a mi Instagram. Que es. Te lo voy a estar dejando por aquí. Que ya sabes. Instagram es el mejor lugar. Para ver todo mi contenido. Cuando no subo video. Ahí subo historias diarias. Entonces. Sí. Por Instagram. Y por último. Pero no menos importante. Por favor. No te olvides de prender la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo subo un videito nuevo. YouTube te notifique. Y no te pierdas de ninguno. Los amo muchito. Y les mando un besito. Bye. 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 Bye.